Buenos días con todos. Mi nombre es Milagro Saranguri, como lo acaba de mencionar, Celia, del Departamento de Gestión de la Calidad, y es para mí un placer poder compartir con ustedes estos espacios de los seminarios el miércoles El Exportador, que ahora son virtuales. Conmigo el día de hoy van a haber requisitos de exportación de prendas de vestir para México. Puntualmente voy a abordar los requisitos de etiquetado para la exportación de confecciones y algunos accesorios, debido a los cambios recientes que se van a dar el próximo año y que es importante tomen en cuenta antes de pensar en exportar a este país en particular. Bueno, el objetivo de este tema es poder ofrecerles una visión práctica acerca de estos cambios que les estoy mencionando y poder adaptar de forma oportuna la colección que vayan a exportar a México y en todo caso a futuro también tomen en cuenta de que hay una nueva regulación o un nuevo cambio que es importante también lo incorpore dentro de su gestión exportadora. Como siempre, el fin es poder afianzar conocimientos de gestión en el cumplimiento de normas internacionales que son de estricto cumplimiento. Y efectos de eso, vamos a ver el contenido que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar primero de la importancia de cumplir con las regulaciones de acceso de qué instituciones tienen injerencia en la regulación de confecciones y prendas de vestir textiles en México, el marco normativo, las especificaciones de información que deben de considerarse en sus etiquetas para la exportación de prendas a México y algunas unidades de verificación y la utilidad que tienen esto en este flujo. Finalmente, pues concluiremos con algunas herramientas, programas y asistencias técnicas que nosotros tenemos para ustedes a efectos de que puedan cada vez más tener más herramientas, más información y puedan realizar, esperemos siempre, una exportación exitosa. Bueno, y les hablaba, ¿por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso? En principio, las regulaciones son medidas de gobierno no negociables, ¿no? Son de estricto cumplimiento. Esto quiere decir que si un país desea, nosotros queremos exportar un producto de confección, por ejemplo, a cualquier mercado, este mercado tiene normas, tiene reglas, y si no lo cumplimos, pues ellos tienen la libertad, ¿no? Tienen esa posibilidad de retirar el producto, de devolver el producto, incluso si se verifica que el producto puede atentar con la vida, la salud del consumidor, en este caso mexicano, se puede retirar la mercancía, incinerar el producto y penalizar a la empresa responsable, ¿no? Entonces, por esto es muy importante cumplir con las regulaciones de acceso. Nuevamente reiteramos que no son negociables, que se deben de cumplir, es una exigencia y que precisamente vamos a poner en valor la importancia que tienen los requisitos a las regulaciones a través de un estudio que se ha realizado en el 2018 con empresas exportadoras peruanas, ¿no? Donde se demostró que uno de los principales problemas que afectan la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo es después, solo después de los problemas de financiamiento son pues el desconocimiento de las regulaciones de acceso. En segundo lugar, de importancia. La dificultad de cumplir con los requisitos de acceso, ¿no? En Perú, en el caso de confecciones, se da principalmente con los certificados de origen. En principio, no conocer la partida arancelaria y completar el certificado de origen con una partida que no le corresponde, también tiene a carrera problemas en destino. El no completar correctamente el certificado de origen muchas veces puede representar de que más adelante una futura auditoría no haya documentación que sustente que realmente el producto cumple ese criterio de origen de acuerdo a los convenios que hemos suscrito y en este caso tenemos pues muchos acuerdos con México. Está pues el TLC, está la línea del Pacífico y tenemos otros más. Entonces, tenemos muchas herramientas para poder ingresar nuestros productos con un precio competitivo, con un precio reducido, liberado, a raíz de estos convenios. Pero si no sabemos completar correctamente los certificados, los documentos que nos ayudan a poder acceder a esa preferencia arancelaria, entonces vamos a tener este problema, ¿no? Conocer los tiempos, la documentación de sustento es importante y en eso carecemos en este sector. En destino pues se dan con las regulaciones, con las normas que muchas veces se derogan, se actualizan o que hay nuevas normas que están relacionadas a nuestro sector que debemos de conocer para poder ingresar el producto. No es lo mismo no cumplir con un arancel, ¿no? Llegamos a destino, llegamos a México, no sabíamos que había una sobretasa de repente y se puede pagar la sobretasa, el producto se nacionaliza. Pero cuando hay un problema que es inherente al producto, una característica como un colorante, un aditivo, un metal pesado que puede estar de repente en el cierre o en los botones o en el largo de uno de los cordones y es parte del diseño y no se puede resarcir, eso no se puede arreglar, el producto simplemente es rechazado y tiene que retirarse, ¿no? del mercado, devolverse. Entonces hay características en las regulaciones de tipo no arancelares que debemos tomar muy en cuenta al momento del proceso productivo, ¿no? A lo largo de la cadena de valor. Y vamos a ver algunas detenciones y rechazos que se han generado producto de este desconocimiento de las normas. En los Estados Unidos sabemos que es estrictamente regulado lo que son confecciones, sobre todo lo que es para niños. Y vamos a ver que en el periodo 2021, a comparación de otros años, se han ido reduciendo las alertas de diferentes mercados, incluyendo a los Estados Unidos. En Perú hemos reducido sustancialmente a seis rechazos por problemas de superar las emociones acusadas en pijamas para niños, los muy comúnmente denominados type hitting, y la violación de etiquetas de seguimiento, ¿no? Que como podemos ver en ese polo, no declararon toda la información completa y esa fue una causa de rechazo. Actualmente, por efectos de la pandemia, se ha ido virtualizando absolutamente todo, incluso el comercio, ¿no? Se ha puesto en valor lo que es el comercio electrónico, pero también las regulaciones son mucho más estrictas. Lo que nosotros colocamos en nuestra página web o en una plataforma e-commerce, se supone que es una muestra representativa de todo lo que podamos tener en lote para la comercialización en ese mercado. Entonces, también es controlado. En Reino Unido no es diferente. También se regulan las prendas de vestir, las confecciones. Y acá podemos ver una muestra. Este es un mitón que ha sido rechazado porque tenía alto contenido en cromo. Hay ciertas tolerancias que hay en partes por millón en cromo, en este mercado en particular, pero que al ser superadas, pues generan un efecto de alergia o de repente alguna erección en la piel y que principalmente se evita y se controla y por eso es que ha rechazado. En la Unión Europea, igual, dentro de la clasificación que ellos tienen de prendas y vestir y artículos de decoración, tenemos también los calzados que nosotros también los clasificamos así, recoge todos los calzados. Y en este caso, ese calzado que ven ahí es de origen de Perú y tienen un tipo de riesgo grave en aduanas en España que esos calzados pues tenían partes pequeñas y podrían generar asfixia en niños pequeños. Partes pequeñas porque tiene una flor sobre el empeine del producto. Entonces, ¿qué pasa? Que al no estar bien adheridos al producto, bien ajustados, al esfuerzo de un niño podría meterse a la boca y asfixiarse. Entonces, son estrictamente regulados porque el riesgo depende del peligro y la exposición. Y de ahí la importancia de ver qué reglamentos aplican a nuestros productos, en este caso en la Unión Europea. ¿Qué pasa en México? En México hay una plataforma tan igual como la tiene la Unión Europea, como la tiene el Reino Unido, como la tiene Estados Unidos, Canadá. Hay una plataforma denominada Red de Alerta Rápida en donde se publican todos estos productos defectuosos que pueden generar un daño o un efecto adverso a la salud o a la seguridad del consumidor en general mexicano. Entonces, esta plataforma es administrada por cuatro organismos. En principio, la Administración General de Aduanas mexicana y el Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que ve todos los controles y todos los reglamentos necesarios para procurar la seguridad del consumidor mexicano. Asimismo, también lo regula Senacica, que es una organización que tiene injerencia en todo lo que son alimentos frescos, animales, y Gofepris, que tiene control sobre todos los productos que son alimenticios, procesados y juguetes. Entonces, todos los productos que hayan sido identificados como defectuosos o que puedan generar algún tipo de riesgo en la salud del consumidor, van a ser publicados en esta Red de Alerta Rápida previa inspección, control, con evidencias de estas instituciones. El objetivo final es poder evitar que se afecten los derechos de los consumidores mexicanos mediante acciones de verificación, difusión de información a través de esta Red de Alerta Rápida y de esa forma poder cada vez con el tiempo normalizar el cumplimiento de las normas, y reducir los riesgos que puedan generarse en cuanto a la seguridad y la salud o la vida del consumidor mexicano. Todo esto se da en el marco de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sustentados en el artículo 1 de las fracciones 1, 3 y 4 de esta misma norma. Los principios básicos y esenciales sobre los que se sustenta es el de la protección de la vida y la salud y la seguridad del consumidor contra riesgos provocados, o prácticas de abastecimiento de productos, es decir, la distribución también, o los servicios que son considerados peligrosos o nocivos. Además, nos habla en ese mismo principio de la información adecuada, clara, sobre diferentes productos y servicios, es decir, que no debe inducir al error al consumidor y de que la información que debe de contener debe ser precisa en cuanto a las cantidades, características y composición del producto. Asimismo, también es regulado el precio. En la fracción número 4 vamos a encontrar el principio básico que habla de la ordenanza del retiro de estos bienes o productos del mercado cuando haya sido determinado, ¿no?, fehacientemente, de que el producto genera un efecto de alto riesgo en la vida o salud del consumidor. Entonces, esta es la base legal sobre la que se sustenta cualquier tipo de control, vigilancia de los cuatro organismos que regulan los productos que puedan ser consumidos en México. En el caso de confecciones, Profeco tiene injerencia directa. Entonces, hablábamos de la superintendencia de aduanas de México que está adscrito al servicio de administración tributaria, ¿no? Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía es responsable de formular y conducir las políticas de la industria del comercio exterior, tanto del comercio interior, de abasto y de precios en el país. Y luego viene el Profeco, que es el organismo que tiene, como les decía, injerencia estricta para lo que son confecciones por el tema de seguridad y el derecho a la información correcta, precisa, clara y sin ninguna posibilidad de inducir al error del consumidor. Y dentro de sus funciones está pues el de difundir información de forma oportuna, que sea de fácil acceso y acá hay un portal en el que ustedes pueden encontrar normas de Profeco de todo tipo, ¿no? De todo tipo, no solamente de confecciones, sino también de artículos domésticos, de juguetes. Van a encontrar mucha información acá. Les dejo el enlace para que ustedes puedan revisar. Y bueno, vamos a hablar del marco normativo, de reglamento de etiquetado. Actualmente, el reglamento de etiquetado vigente es el de la norma mexicana 004, el etiquetado de prendas, es decir, y sus accesorios, que cita dentro de esta misma norma las normas mexicanas 99 de la industria textil, donde hace referencia a la denominación de las fibras y filamentos textiles, que actualmente no se están usando, pero recoge dentro de esta misma norma esta norma de denominación de fibras. Y asimismo, habla también en esta misma norma, la norma 004 del 2006, acerca de las instrucciones de cuidado y conservación y la simbología, la pictografía que se debe tomar en cuenta para la exportación de prendas de vestir a México. ¿Qué es importante? Que hay un cambio, un cambio que se va a dar el próximo año en relación al reglamento etiquetado, la información que debemos de declarar. Y nosotros vamos a hablar un poco acerca de estos cambios conforme vayamos viendo cada una de las partes que integran el etiquetado, y que es regulado y es revisado, controlado en las duanas. Hablando de la norma que aún está vigente, la norma 004, ¿qué es importante? Nos habla de el etiquetado de productos textiles, de prendas de vestir y sus accesorios, así como de ropa de casa. Cuando hablamos de prendas de vestir, vamos a hablar de todo tipo de producto terminado, como por ejemplo, polos, camisas, pantalones, todo tipo de producto terminado. Cuando hablamos de accesorios, estamos hablando solo de mitones, sombreros, excelinas, y ropa de casa de todo aquello, como puede ser ropa de repente, cortinas, sábanas, cubricamas, alfombras, toallas. ¿Cuándo hablamos de textiles? Hablamos de textiles, incluso dentro de nuestra clasificación, en el INEI, y dentro de la contabilización del producto bruto interno, de productos textiles, cuando son hilos, telas, felpas, o redes, cordeles, cordones, son más bien insumos. Pero hablamos de confecciones o prendas de vestir, cuando hacemos referencia a un producto terminado, como polos, pantalones, camisas, ropa interior, blusas, todo lo que sea terminado. Y ahí tenemos un poco también data de la producción, la más reciente de Perú al 2019. Entonces, debemos tener claro que textiles, y prendas de vestir son dos cosas totalmente distintas y que el reglamento etiquetado por tal es también diferente. ¿Qué pasa con esta nueva norma? Pues, esta nueva norma va a entrar en vigencia el 14 de enero del próximo año. Eso quiere decir que nosotros tenemos ya desde ahora ir viendo qué información aplica para el próximo año y poder exportar sin ningún problema a México. qué información no aplica al reglamento etiquetado, por ejemplo, o qué tipo de productos no aplican al reglamento etiquetado, los pañales, las toallitas húmedas, algunos hisopos, cobertores eléctricos, todo esto que lo pueden ver también en la norma y que de mismo modo se recoge en la norma que va a estar vigente el próximo año. ¿Cuándo aplica sobre todo este reglamento etiquetado para toda prenda o textil o accesorio o ropa de casa que tenga como composición textil en su masa una composición superior al 50% en relación total a su masa? Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta. Para otros mercados, 70, bueno, esto puede ir variando dependiendo del país, en este caso para México, debe de tomarse en cuenta que la composición textil debe ser superior al 50% en relación a su masa. Vamos a hablar de la norma, ¿no? De la norma actual. La norma actual, la 004, nos indica que la información debe expresarse en español, debe información ser veraz, no debe de inducir al error al consumidor, debe de escribirse y presentarse de forma o de acuerdo a las características en la naturaleza del producto. Es decir, si nosotros estamos declarando que es 100% algodón, tiene que ser 100% algodón, no puede ser, no puede tener otro tipo de fibra, ¿no? De repente, colocamos 100% algodón con la intención de que el producto se venda más y poder, de alguna forma, influir en la toma de decisión de compra de algún comprador. Eso puede darse, pero esto es regulado, ¿no? No podemos engañar ni inducir al error al consumidor, tiene que ser veraz. Y en cuanto a la información, habla también de la misma norma que la información debe ser legible, ¿no? Tenemos un ejemplo de etiqueta a la derecha donde van a ver que las instrucciones de cuidado, las fibras que se están indicando ahí, son de difícil lectura, ¿no? Tenemos que, es más, no se puede entender, entonces tiene que ser letra de un tamaño de letra legible al ojo promedio de cualquier persona. El fondo de la etiqueta, el color del fondo de la etiqueta debe contrastar con el color de las letras, ¿no? De repente si tenemos un fondo de color blanco, las letras que tengan un color celeste de pronto no se van a notar muy bien, va a ser difícil lectura. Entonces acá esto se está regulando, por ese tipo de detalles no pueden rechazar el producto. Las etiquetas deben ser permanentes, no se permiten hand tags, etiquetas que se puedan pegar, las etiquetas deben ser colocadas de forma permanente, esto quiere decir que deben de tener, deben de durar el mismo tiempo útil de vida de la prenda, deben estar adheridas, cosidas a la prenda, y deben colocarse en un lugar visible, puede ser el cuello, que es una práctica comercial, o en la cintura, o en cualquier lugar visible de esta prenda. Entonces, ¿cuál es la información que debemos tomar en cuenta? La marca comercial, la expresión de los insumos, hablando específicamente de las fibras, ¿no? De la composición de las fibras, las tallas, las instrucciones de acudidad y conservación, el país de origen, y la declaración de responsabilidad. Es importante comentarles que no hay un tamaño de letra mínimo de acuerdo a ambas normas, pero en la norma actual, la que va a entrar en vigencia el 14 de enero del próximo año, sí hace referencia a un tamaño de letra mínimo solo para el caso de prendas de protección, ¿no? que deben de tener un tamaño mínimo de 2 milímetros, 2 milímetros como mínimo y la información pictográfica, estos dibujos deben de tener un tamaño mínimo de 10 milímetros. Como una recomendación que es también una práctica comercial, ustedes pueden declarar la información como la marca comercial, las instrucciones de cuidado para un producto que no sea necesariamente de protección, el tamaño de letra de 2.5 milímetros. ¿no? Una recomendación para que sea visible al ojo humano promedio. Y bueno, hablamos entonces también de que la información debe ser veraz, debe ser legible. ¿Qué pasa cuando nosotros comercializamos un producto en un empaque cerrado, ¿no? Como pueden ver ahí en esa caja, dentro de esa caja hay un polo, hay un polo que ahí podemos ver los tamaños que hay, los colores que hay, pero no está declarando la información relacionada, por ejemplo, al distribuidor, o a la empresa que está fabricando el producto, no estamos declarando toda la información que nos exige la norma, ¿no? Y se debe cumplir. Adicionalmente debe indicarse, debe identificarse el producto, porque al estar en un empaque cerrado, no se sabe qué tipo de producto puede ser, entonces claramente se debe indicar ahí si son pantalones, si son medios, si son polos, lo que sea, ¿no? Y la cantidad que este empaque contiene. En este caso, no está colocando cuántos polos tiene, por ejemplo, ahí habría una observación y México regula estrictamente todo este tipo de información que a nosotros pareciera que sea insignificante, no colocar el número de prendas, pero para ellos cuenta, y es importante tomarlo en consideración antes de exportar. Si ustedes utilizan un empaque cerrado, coloquen toda la información indicando adicionalmente qué tipo de producto es y las cantidades. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a comercializar un producto que tiene pares, ¿no? Ahí tenemos un mitón, un guante. No es necesario que etiquetemos ambos pares, ¿no? El guante derecho, guante izquierdo, no. Con etiquetar uno de los pares es suficiente, la norma lo permite. Igual, si nosotros tenemos un juego, un juego par de pantalones, son de la misma, tienen que tener esa condición, son de la misma fibra, con las mismas características, es simplemente su par. Entonces, sí se permite que se etiquete solo uno de los pares. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un producto con forro, ¿no? Normalmente, los vestidos, las faldas, los blazers, tienen un forro. Este forro tiene que ser declarado. De acuerdo a la norma vigente y a la norma que va a entrar en vigencia el próximo año, tiene que ser declarado. Tenemos que colocar, además de la información que normalmente nos indica la norma, tenemos que colocar forro, dos puntos y la fibra que lo compone expresados en porcentaje. en relación a la marca comercial es importante, es necesario que se declare esto. No puede viajar un producto si no tiene una marca comercial, tiene que tener una marca comercial. ¿Cuándo no es necesario colocar una marca comercial? Cuando nosotros se hayamos colocado dentro de en la parte o en el apartado de la declaración de la responsabilidad importado por, distribuido por, exportado ese tipo de declaración de responsabilidad sea exactamente igual como la marca comercial en ese caso, solo en ese caso podemos no colocar la marca comercial, solo si tenemos en la declaración de responsabilidad la misma denominación. en este ejemplo de la etiqueta que está a su derecha podríamos omitir esta información de la marca comercial, podríamos no colocarla porque tenemos dentro de nuestra declaración de responsabilidad importado por el mismo nombre de la marca comercial. Entonces, solo en ese caso podríamos omitir. En cuanto a la declaración de los insumos y hablamos de insumos cuando hablamos de fibras, de acuerdo a esta norma actual aún vigente se recoge la denominación de fibras a través de la norma mexicana A99 que agrupa no solamente la clasificación de fibras y filamentos textiles naturales sino también sintéticos. Y a través del tiempo esta norma que está dentro de la 004 ha ido actualizándose. la primera fue en el año 2008 y la segunda en el 2014. En el 2014 ha entrado se está usando ya se está usando la norma mexicana 2076 y la 6938 las dos que están divididas y diferenciadas porque una agrupa a fibras sintéticas y otras a fibras naturales. entonces esa ha sido una actualización de las actualizaciones que han ido sufriendo con el tiempo dentro de esta misma norma la 004. Para el próximo año claramente ya está haciendo la diferencia entre las normas mexicanas de fibra sintética y de fibra natural. Ya hay un listado hay un apartado y es mucho más explícito mucho más claro. Acá podemos ver que la declaración de la descripción de los insumos o las fibras son expresadas de mayor a menor en porcentaje de acuerdo al porcentaje de la masa del producto no es aceptable el uso de símbolos por ejemplo en lugar el 60% algodón colocar en lugar del algodón la imagen o el dibujito del algodón no es aceptable usar abreviaturas como cualquier tipo de abreviatura que se puede emplear que usted ha creado un conveniente porque de repente no hay espacio en la etiqueta tampoco es admisible es causa de rechazo y más bien es obligatorio el uso de nombres genéricos ¿no? de acuerdo a la norma 2076 y 6938 que ya es vigente desde el 2014 qué debemos tomar en cuenta en cuanto a las normas de fibras sintéticas y fibras naturales que las fibras las fibras sintéticas deben expresarse de solo en mayúsculas sin mayúsculas y las fibras naturales pueden expresarse tanto en minúsculas como mayúsculas ¿no? entonces las fibras sintéticas no pueden expresarse en mayúsculas ahora cuando nosotros tengamos una fibra que sea menor al 5% ¿no? que tenga una composición menor al 5% nosotros de acuerdo a la norma podemos declarar como otras fibras no otras pero cuando esto exceda el 5% si es necesario colocar la denominación de la fibra con el nombre genérico que establece la misma norma ¿no? con mayúsculas o sin minúsculas dependiendo del tipo de fibra que sea ¿no? si es natural o sintética entonces acá estamos colocando un ejemplo primero que estamos declarando información expresada de mayor a menor porcentaje no es no se está declarando con el no se está declarando con un nombre distinto al nombre genérico que está en la norma es decir si nosotros declaramos 60% nylon que normalmente es un nombre comercial no es el nombre genérico nos rechazarían el producto porque no es nylon ese es un nombre comercial el nombre que cita la norma es poliamida ¿no? y este es un y esta fibra recordemos que es sintética al ser sintética no no debe ser declarada al ser sintética no debe ser declarada en mayúsculas sino en minúsculas entonces ahí estamos siguiendo la norma si colocamos drag cron en lugar de poliéster también estaríamos incurriendo en error y eso estaría sujeto a una posible observación rechazo retiro del mercado ¿no? Spandex no es el no es el nombre genérico es la marca y por ende se puede colocar pero entre paréntesis colocando siempre anteponiendo el nombre genérico que es el elastano lo mismo no podemos colocarlo con un mentor llamado rayón lo correcto es colocar el nombre genérico que es viscosa no rayón todas estas causas todas estas declaraciones a su derecha que dice grande incorrecto podrían causarles algún problema de desadonaje en destino en méxico y debo recordarles que actualmente méxico está regulando y haciendo controles de vigilancias muy estrictos a empresas de todo el mundo incluyendo las peruanas cuando nosotros podemos hacer una declaración de fibra incluso cuando está debajo del 5% porque como ya les había mencionado si la fibra tiene una una composición menor al 5% podemos colocar otras pero cuando se trata de una fibra que le genera o le da un efecto especial a la prenda o al artículo en ese caso solo en ese caso podemos declarar el tipo de fibra podría ser 3% licra porque le da esta elasticidad a la prenda y es importante que se sepa porque de repente es una prenda para no sé se me ocurre para un tipo de deporte especial ¿no? Lo mismo para la declaración de fibras cuando nosotros colocamos 60% de algodón habíamos dicho que tiene que ser 60% de algodón porque al control de las aduanas van a ser un control aleatorio y si ellos hacen un análisis al producto y este producto resulta que no es 60% de algodón sino tiene menos entonces por simple deducción se está induciendo el error al consumidor el producto es observado y puede ser rechazado cuando hay una tolerancia cuando por ejemplo hay un más o menos un margen de error de 3% es decir si al análisis no hay 60% de algodón sino solo 57% de algodón estamos dentro de esa tolerancia de 3% estamos dentro de esa tolerancia de 3% y el producto puede ser emitido pero si se encontrara la composición al 56% hay un margen de error del 4% lo que quiere decir que no estamos dentro de la tolerancia del 3% el producto sería rechazado observado tendrían que volver a reetiquetar el producto y eso es tiempo es dinero y competitividad hay tolerancia cuando hay mezclas pero cuando hay una sola fibra y hay un 100% o una masa total del producto o acá lo vamos a ver más adelante un 100% o total todo tiene que ser es 100% en su composición no puede tener ninguna no hay tolerancia ni de 1 ni de 0. nada tiene que ser 100% la fibra que estemos declarando si es 100% algodón tiene que ser 100% algodón no hay tolerancia si hay incluso 1% de cualquier otra fibra el producto puede ser rechazado va a ser observado pasamos entonces a seguimos en descripción de insumos pasamos al siguiente ejemplo ¿qué pasa si tenemos un producto un producto terminado y dentro de la masa del producto de la masa total del producto tenemos un insumo incorporado que es necesario importante para el armado del producto que es parte del producto como pueden ver en esa en esa blusa ¿no? el soporte que tiene el producto es de un encaje obviamente ese encaje que es parte del producto terminado es parte de la masa del producto final excede el 5% si excede el 5% tiene que declararse necesariamente la fibra entonces lo correcto es declarar de la siguiente forma colocar el cuerpo no es 91% viscosa es un ejemplo y que el encaje contiene el 9% poliestra 9% poliestra y en el caso de prendas terminadas que tengan un accesorio un adorno en la superficie no es parte del producto como la blusa sino es un adorno un accesorio en la superficie y este adorno accesorio excede el 15% de la superficie se tiene que declarar ¿no? de esta forma vestido tiene una tela 100% algodón y los ornamentos es decir ese moño gigante rojo que ustedes ven es 100% algodón poliestra acá tenemos una polera que igual ¿no? la masa dentro de la masa del producto hay unos insertos en los codos que son distintos a la fibra del cuerpo entonces ahí se ha comprobado y se ha visto que la masa de esos insertos es superior al 5% y por lo tanto se tiene que declarar entonces el cuerpo tiene 60% algodón 40% poliestra es una mezcla y los insertos de los codos tienen 100% poliestra son de 100% poliestra y si además hay un forro debemos de declarar también el forro de acuerdo a lo que ya hemos aprendido ¿no? bien en relación a las tallas en México es mandatorio el que se coloquen las tallas en algunos países no en México sí es importante que no está no hay una norma que hable de la designación de tallas ¿no? ya sea en letras o en números es abierto ustedes pueden usar el tipo de designación de tallas que prefieran small o los números que se que en la práctica comercial se empleen allá en México pero debe de haber una talla debe de haber una talla referencial empleando las medidas corporales de las de las personas mexicanas ¿no? de de toda de toda la población mexicana ya sean niños o sean adultos o bebés hace referencia la norma actual a la norma mexicana 008 que habla de los sistemas generales de unidades de medida ¿no? que es el sistema internacional metros centímetros milímetros que es lo que ellos usan y y que es la misma norma que se recoge también en la en la norma que va a entrar en vigencia el próximo año no hay mucho más que decir acerca de las tallas en México solo que es obligatorio y ahora vamos a entrar a las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda que también tiene como parte de esta misma la información pictográfica ¿no? en un orden en un orden sistemático entonces dice que las instrucciones de cuidado y conservación del producto deben indicarse por medio de leyendas breves y claras y usar o en su defecto pueden usar simbología que que se indica en la norma mexicana 240 esta norma mexicana 240 del 2004 sufrió una actualización en el 2014 y entró en vigencia el 2018 el 1 de enero del 2018 si ustedes no pueden acceder a esta norma porque al igual que Indecopy vende las normas las normas técnicas peruanas ¿no? y ustedes no pueden acceder la norma equivalente que es exactamente igual a la mexicana que es la que ha adoptado México es la ISO 3758 que también es la que usa la Unión Europea entonces pueden estandarizar las instrucciones de cuidado y conservación usando esta norma mexicana o en su defecto la ISO 3758 del 2012 entonces de acuerdo a la norma actual y a la norma que va a entrar en vigencia exactamente es exactamente igual información mandatoria lo primero que se debe declarar es la instrucción de lavado cómo se lava esa prenda cómo se si se blanquea o no si hay un tipo cuál es el tipo de secado cuál es el tipo de planchado si se plancha o no o si hay un tipo de de cuidado profesional ¿no? pero siempre debe de ir obligatoriamente y en ese orden lavado blanqueado secado y planchado empecemos entonces con la instrucción de lavado para México la instrucción de lavado tiene la simbología en particular a diferencia de Estados Unidos de diferencia de Canadá es de tener la batea con agua y si se dan cuenta el agua tiene este efecto ondeado ¿no? y la mano ingresa de forma horizontal para el caso de Estados Unidos y Canadá pueden ver que la mano va de forma inclinada y las olas terminan en punta esta simple esta simple variación de la simbología de la información pictográfica puede ser determinante al momento de ingresar a México porque les pueden observar las instrucciones de cuidado y conservación pictográficas son totalmente específicas y diferentes tanto para México Canadá y como la de Chile por ejemplo la de Chile como pueden ver es la información no es muy clara es más bien tenue y es una mano inclinada que tiene cada una de las franjas de los dedos también trazados ¿no? entonces hay una diferencia que tenemos que tomar en cuenta y de acuerdo a la actualización de la norma de instrucciones y conservación de prendas que entró en vigencia el 1 de enero del 2018 se dice que nosotros tenemos que indicar si el producto se debe de lavar a un ciclo delicado o muy delicado ¿no? con estas dos rayas que significan que es muy delicado o si es solo delicado colocamos una línea debajo de la batea los los niveles de temperatura también están indicados de acuerdo a esta norma y ustedes pueden saber qué tipo de temperatura y qué tipo de ciclo usar si no lo saben llevando el producto a un laboratorio para que puedan hacer las pruebas o ustedes haciendo las pruebas dentro de su planta para ver cuál es el tratamiento adecuado para su producto ¿no? cuántos ciclos soporta el producto y no se daña o cuántos a qué temperatura debería de lavarse para que no tenga un efecto ¿no? un efecto negativo en la prenda y que pueda de repente disgustar o generarle una expectativa negativa al consumidor entonces tanto en la antigua norma como en la nueva que va a entrar en vigencia deben indicarse las instrucciones de lavado si es a mano si se emplea una lavadora si si hay un proceso especial una recomendación la temperatura del agua que es lo que les estaba indicando si se va a emplear un tipo de detergente suave como un jabón o un shampoo o un detergente especial ¿no? igual siempre en todo caso si no si no se va a si no no se debe lavar se debe indicar con la información pictográfica que es lo nuevo que está recogiendo la norma que va a entrar en vigencia el próximo año entonces tomar en cuenta esto ¿no? antes no estaba esta información pictográfica ahora se incluye el símbolo y la instrucción de no lavar la prenda para la construcción de nuestra etiqueta nosotros estamos colocando que esta fibra que esta prenda tiene fibras de algodón y poliéster que la fibra principal es el algodón en un 60% y el poliéster en un 40% que el producto debe lavarse a máquina con agua fría y ciclo delicado ¿no? y ahí estamos colocando y ahí estamos colocando la batea del 30% más sin embargo no estamos colocando la raya debajo que indica que es un ciclo delicado eso es para por ejemplo una observación ahora en relación al blanqueado el blanqueado a diferencia de el 2017 actualmente debe tener esta simbología no debe tener este pintado en negro actualmente debe tener una simbología de la marca X sobre el tachado sobre el triángulo y este triángulo debe tener un fondo blanco de acuerdo a la norma actual y que también se recoge en la norma que va a entrar en vigencia el próximo año esa es la diferencia que hay entonces acá estamos colocando que esta etiqueta debe usar blanqueador sin cloro para la nueva norma o la norma que va a entrar en vigencia se está recogiendo o la novedad sería el de incluir el no blanqueado que en la antigua norma no estaba en el caso de la simbología y en cuanto al secado se van a incluir nuevas instrucciones de secado antes solo estaba el proceso de secado colgado al aire el secado por boteo el secado en plano y el secado a la sombra actualmente para el próximo año y también la norma de instrucciones de cuidado y conservación que entró en vigencia el 2018 en enero hace referencia a la simbología y a la leyenda hay nueva simbología como el símbolo que habla del secado en línea del secado en línea por escurrimiento que hay dos líneas ahí el secado horizontal en cordeles el secado horizontal por escurrimiento también dependiendo de la prenda bueno sabemos que el secado debe ser horizontal por escurrimiento porque de repente esta prenda es muy delicada y si nosotros la exprimimos la estrujamos se puede echar a perder entonces si sabemos eso que es una prenda muy delicada la instrucción correcta sería que el consumidor sepa que al momento de secar la prenda esa prenda se seque de forma horizontal y por escurrimiento y si además es una es una prenda que no resiste mucho que es tiene sensibilidad a la luz entonces de repente no ha pasado una una solidez a la luz entonces esa prenda no solamente estará secándose en horizontal por escurrimiento sino a la sombra eso va a depender de las pruebas que ustedes hayan hecho del nivel de conocimiento que tengan con respecto a la prenda o si no pueden hacer eso pues lo llevan a un laboratorio para que les puedan reportar cuál sería la instrucción correcta cómo está reaccionando su prenda y así estas son las nuevas instrucciones en cuanto a la simbología y las leyendas que deben de tomar en cuenta la temperatura va a estar expresada en puntos acá podemos ver en el símbolo en la imagen en la etiqueta que estamos construyendo que nosotros damos la instrucción de que se debe secar a máquina a baja temperatura un punto a baja temperatura ¿no? ahí vamos a ahí estamos construyendo la etiqueta y en cuanto al planchado la única diferencia que hay para esta nueva norma la 3758 que entró en vigencia en el 2018 nuevamente repito es que se deja de colocar la simbología de la plancha que tiene las esquinas las esquinas en punta ¿no? y en su lugar esta es una plancha que tiene las esquinas sobre todo la superior con una curva es la única diferencia parece insignificante nuevamente repito pero son son puntos que se controlan que se regulan y que ustedes deben de tomar en cuenta también si no están seguros de la información pictográfica que debe tener el producto mejor no coloquen la información pictográfica y coloquen solo las leyendas es una recomendación porque la norma nos dice voluntariamente estrictamente tienen que colocar las instrucciones de cuidado que pueden ser las leyendas e información pictográfica o solo las leyendas ¿no? la novedad es que también aquí se están recogiendo los niveles de temperatura expresados con puntos y acá construyendo nuevamente etiqueta colocamos planchar a baja temperatura y colocamos uno un punto que es a baja temperatura si colocamos dos puntos temperatura media o temperatura alta si son tres puntos dentro de la plancha pasamos entonces al cuidado de textil profesional cuando nosotros empleemos un tipo de cuidado profesional como por ejemplo estos abrigos muy bonitos que son de alpaca que no pueden ser secados a máquina si no necesitan un secado al húmedo o al seco un lavado profesional en ese caso nosotros empleamos pues la simbología que corresponde ¿no? actualmente la simbología también ha cambiado como pueden ver ahí ya no la API ya no tiene este ya no ya no es medio cuadrado sino es más curvo no las instrucciones están variando entonces hay que tomar en cuenta esta simbología en relación a la información pictográfica que vayamos a declarar en el producto información adicional es importante como parte del etiquetado que se declare la el país de origen ¿no? hecho en elaborado en si ustedes quieren de forma opcional pueden colocar hecho en Perú o elaborado en Perú con insumos importados pueden colocarlo no es obligatorio pero principalmente debe de haber siempre un hecho el país de origen hay algunos casos como por ejemplo en los Estados Unidos que van a exportar a México en donde se permiten ¿no? algunas abreviaturas pero es para el caso de esos países en nuestro caso al ser Perú una unas al tener pocas palabras pues no es necesaria una contracción en el caso de Estados Unidos otros mercados les permiten abreviar y ahora para la norma actual no se estaba exigiendo colocar el número de registro federal o su equivalente sería pues el número de RUB que nosotros usamos del importador ¿no? no es necesario actualmente pero para el próximo año a partir del 19 de enero va a ser necesario que ustedes coloquen el número equivalente al RUB del cliente de su importador eso va a ser necesario va a ser regulado es la novedad y la información puede expresarse en varias etiquetas o solo en una siempre que estén adheridas al producto ¿no? cocidas pueden estar también estampadas y tienen que durar el mismo tiempo de vida que la prenda que ustedes vayan a exportar entonces aquí ya hemos terminado la etiqueta tenemos el nombre comercial del producto tenemos la talla tenemos el país origen tenemos la composición de las fibras expresadas de mayor a menor ¿no? empleando el nombre genérico del producto las leyendas de las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda es decir cómo lavar si se blanquea o no se blanquea si cómo se seca cómo se plancha si acaso de repente se tiene que emplear algún tipo de cuidado profesional lo estamos declarando ahí y la declaración de responsabilidad es decir quién es el importador y acá se tiene que colocar no solamente el nombre o la razón social de la empresa que está importando ¿no? que está nacionalizando allá en México sino también el domicilio fiscal ¿no? la dirección el nombre de la empresa y actualmente para el próximo año 19 de enero recordemos el número de registro federal y con eso estamos cumpliendo con el etiquetado hay algunas variaciones no las variaciones no son muy dramáticas acá vamos a encontrar que para la norma que va a entrar en vigencia el próximo año se puede colocar un código QR más no de forma opcional pero no es que reemplace la información que nos indica la norma ¿no? que es estricto cumplimiento podemos colocar adicionalmente un código QR que contenga toda la información pero expresamente debe de ir todos los los seis los seis a veces todos los puntos los siete puntos que indica la norma ahora en cuanto al en cuanto al listado en cuanto al listado de unidades de inspección hay ciertas unidades de inspección en en México los CEMAS estos CEMAS son instituciones de tercera parte que son que son autorizados por México por la por la autoridad mexicana para que puedan hacer un control previo un control previo una inspección previa al producto y ver si efectivamente cumple con las normas ¿no? por ejemplo hay un EMA para lo que es el reglamento de etiquetado ¿no? hay en realidad algunas agencias de tercera parte que pueden cumplir antes de la de la exportación con la revisión del etiquetado y te pueden decir si tu etiqueta cumple o no cumple no lo pueden hacer todos son algunos que están acreditados como por ejemplo ustedes con bajo esta norma pueden ver que hay una empresa ¿no? que está acreditado hay índice acreditado en la ciudad de México y es la empresa Intertrade ¿no? entonces hace referencias a esa empresa nosotros podemos contactarla y pedirles que haga una revisión de etiqueta antes de la exportación para no tener ningún inconveniente ellos van a generar una constancia de conformidad ¿no? y que va a ser que va a ser reconocido por las autoridades de control inspección en aduanas y van a liberar mucho más rápido el producto tienen esa ventaja ustedes pueden contactar con los a nivel nacional de México si es que no están muy seguros con la con la etiqueta que quieren adherir a sus productos ¿no? pueden hacerlo y bueno en relación a a las regulaciones arancelarias les decía que ustedes pueden colocar a través de la partida de arancelaria y a través del portal de PROMPERÚ pueden identificar los aranceles y estas preferencias arancelarias que les va a permitir desgrabar el producto a una tasa cero o desgrabar parcialmente del arancel total ¿no? siempre que el producto sea 100% originario o hasta el reglamento específico que nos indiquen los textos del tratado de libre comercio o la alianza del pacífico en donde también tenemos tratamientos preferenciales a más del 90% de los principales productos que nosotros estamos exportando así que si en algún momento ustedes tienen alguna consulta específica en relación a qué aranceles y qué preferencias hay nos pueden contactar a través del departamento de gestión de la calidad nosotros podemos ayudarlos con esa información si acaso ustedes no tienen la partida arancelaria también podemos ayudarlos con eso y si no podemos ayudarlos nosotros definitivamente los vamos a canalizar con la unidad de nomenclatura arancelaria de la ZONAD que son ellos quienes tienen injerencia en cuanto a las herramientas que nosotros estamos elaborando para ustedes hay infografías hay dos infografías y vamos a publicar dos más tres más para México por los convenios que estamos que tenemos y por las normas que van a entrar en vigencia el próximo año ustedes pueden revisarla a través de exportemos.p ahí solamente hablamos etiquetado y tenemos una guía de exportación de confecciones que también está repositada en exportemos.p tenemos cerca de 18 19 países incluyendo países del Asia y Oceanía no solamente tocamos etiquetado sino también información de tipo regulatorio en materia de sustancias químicas de inocuidad de documentación que es importante para México no hay una documentación que ustedes deben de presentar de forma necesaria es actualmente el etiquetado principalmente y tenemos además el simulador de etiquetado que a diferencia de otras herramientas no solo acumula información teórica sino que les va a ayudar a generar una etiqueta lista para mandarlas a su diseñador gráfico y poder imprimirlas y adherirlas finalmente a sus prendas o imprimirlas en las prendas yo los invito a ingresar a esta herramienta está dirigida solamente a empresas exportadoras o aquellas que deseen exportar en ese proceso de exportación como pueden ver ustedes pueden subir su logo colocan la talla hay algunas sugerencias de tallas que se puedan dar por país porque una talla M no es igual en Perú que en Alemania o en Japón entonces hay ciertas recomendaciones que pueden tomar en cuenta ahí la composición de fibras que ustedes van a poder declarar en el caso hay un forro también van a poder declarar solo ustedes conocen su producto así que la responsabilidad de completar la etiqueta de acuerdo a las características del producto es solamente suya y bueno si hay un código QR algún tipo de certificación que tenga pueden también acá subir una etiqueta en el idioma del país destino si es Francia si es Estados Unidos pueden ustedes generar etiquetas para esos mercados dependiendo incluso del tipo de usuario si es niño hay algunas recomendaciones que les van les va a dar la misma etiqueta la misma herramienta para poder generar una etiqueta correcta luego tenemos la herramienta RAM que también tiene información por producto van a encontrar mucha información aquí algunas capacitaciones que tenemos como estas talleres programas de acceso a mercados que tienen un tiempo de duración mucho más amplio y son mucho más especializados si quieren participar en actividades con nosotros o en programas sepan que son actividades gratuitas dirigidas a empresas y para programas que tienen una duración de cuatro tres dos meses pues siempre va a haber una evaluación previa también lo único que ustedes tienen que hacer es registrarse actualmente tenemos una validación de datos de empresas porque como les decía esta herramienta está dirigida a empresas y a todos sus colaboradores entonces pueden registrarse ingresar crearse la cuenta una vez de creada la cuenta les va a llegar un correo electrónico de confirmación confirma y siguen el flujo para ingresar loguearse y generar sus etiquetas yo ya tengo mi yo ya tengo mi cuenta y vamos a ingresar al módulo de confecciones y textiles dependiendo de la banda que tengan en relación a la conexión a la conexión internet va a ingresar mucho más rápido acá tienen unas instrucciones de uso no sé si se está escuchando compartir sonido ahora sí etiquetado para exportar prendas de vestir puedes absorber todas tus dudas e incluso obtener un modelo de etiqueta listo para imprimir ingresando al simulador de etiquetado de promperú esta es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras o en proceso de exportación la cual te permite generar una etiqueta de acuerdo a las características de tu producto usuario final y país de destino en el idioma oficial del mercado al que planeas ingresar es muy sencillo genera una cuenta seleccionando la opción registrarme y accederás al formulario de registro de usuario ingresa tus datos ahora sí has ingresado al simulador comencemos por la etiqueta textil ingresa la información general debes llenar todos los datos solicitados como la subpartida nacional de tu producto usuario final tipo de prenda destino y fibras que componen la prenda luego ingresa la información de importación o fabricación no olvides revisar los pop-ups orientativos posteriormente debes ingresar información sobre el producto como talla instrucciones de cuidado y conservación luego ingresa el logo de tu marca y los sellos correspondientes hoy en día existen códigos de barra o sellos QR que son utilizados mundialmente para el rastreo de mercadería y el comercio electrónico además existen certificados muy importantes que debes obtener y por supuesto incluirlos en tu etiqueta como el certificado COTS que garantiza normas integrales para la producción textil ecológica y socialmente responsable finalmente ingresa cualquier otra información que sea importante añadir y listo ahora tienes tu etiqueta lista para mandarla a tu diseñador o imprenta y ser adherida a tus prendas bien tienen además de ese instructivo de ese video instructivo los términos y condiciones que es importante las revisan también y luego está el simulador ustedes pueden seleccionar de repente no sé casacas de cuero y dependiendo de las características del producto selecciona la la subpartida nacional que corresponda pueden seleccionar el nombre comercial o directamente la partida aracelaria pueden colocar el usuario final el país destino nuestro principal mercado es Estados Unidos también puede ser México y y pueden añadir y pueden colocar las fibras no es 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 cuero en este caso pero si fuera algodón para Estados Unidos ya tienen todos los nombres genéricos acá no van a encontrar licra no van a encontrar ese tipo de nombres comerciales sino los nombres genéricos que están en la norma y ustedes pueden añadir ahí 80% pueden colocar más fibras acrílico de repente al 20% al 20% van a encontrar instrucciones ¿no? acá no dice que para Estados Unidos son estos los nombres genéricos tiene forro si tiene forro entonces colocar forro acá nos nos indica ¿no? si la prenda tiene forro debe incluir en la etiqueta el porcentaje de fibra que compone en el idioma del país destino ejemplo forro 100% poliéster ¿no? para el caso de Estados Unidos les estamos dando más información en cuanto a cómo declarar el forro entonces acá colocamos el forro yo voy a colocar que no no tiene forro seleccionamos el producto que saca de cuero y miren acá vamos a encontrar algunas instrucciones ¿no? algunas salieron de paz para Estados Unidos hay un número de RN y vamos completando nos dice cómo debemos de completar el nombre de la empresa importadora usa import no es un niño es un adulto entonces no es necesario colocar ninguna información acá tenemos información de las tallas tenemos información de las tallas podemos colocar M y estoy haciéndolo súper rápido en realidad y si ustedes desean colocar la información pictográfica la pueden hacer no obstante hay un pop-up que nos habla acerca de que las instrucciones de cuidado están sujetas al 16 FR 42 3 que deben expresarse textualmente y de forma opcional los símbolos si nosotros no queremos tener problemas en Estados Unidos preferiblemente como es de forma opcional los símbolos no los colocamos pero si vamos a seguir la norma ASTM 489 5489 la versión 2018 que es la última entonces podemos ingresarla esta norma como la adquirimos la tenemos que comprar si no podemos comprarla mejor colocamos solo la información pictográfica y bueno nosotros vamos a colocar la información aquí lavar a mano blanqueado con oxígeno planchar con cloro secado a máquina secar a máquina secado natural no exprimir no limpiar en seco alguna instrucción adicional de repente lavar con shampoo no sé lavado con jabón ustedes pueden subir su logo lamentablemente ahora no he bajado ningún logo ah no tengo un logo esto por ejemplo puedo subir este logo un código QR no tengo un código QR acá tengo un código QR sellos voluntarios como por ejemplo un GOTS vamos siguiente ¿se ha lavado la tela con la que se confeccionó el producto? no ¿por qué es importante esta información? porque algunas prendas para darle para que no se vean arrugadas se le suele aplicar un poco de formaldehido ¿no? pero el formaldehido en cantidades excesivas por ejemplo para la Unión Europea o para California son reguladas y pueden ser causas de rechazo también entonces si se lava la prenda se supone que el formaldehido ha reducido sus niveles o se ha eliminado ha reducido sus niveles entonces acá tenemos el inglés los tamaños de la etiqueta y generamos la etiqueta guardar descargamos la etiqueta aquí sí hay que tener un poquito de paciencia yo mi conexión no es muy no tengo el mejor internet no el que quisiera pero entonces ahí tenemos en inglés toda la información ¿no? el tamaño el logo el producto el made in las instrucciones los porcentajes de fibras en mayor a menor con el nombre genérico en inglés las instrucciones de cuidado y conservación ¿no? este es como les decía para Estados Unidos la mano es oscura las olas terminan en punta inclinada la mano ahí está todo la información de la plancha también la información pictográfica es distinta y pueden ustedes colocar el número de ARN que les haya proporcionado el importador ahí está el nombre del importador tienen toda la información de estricto cumplimiento para en este caso los Estados Unidos y del mismo modo puede ser para México y para otros mercados que van a encontrar en lista en el simulador de etiquetado no sé si se está si se está viendo la etiqueta creo que no se está viendo la etiqueta esta es la etiqueta que se ha generado ¿no? esta es la etiqueta que se ha generado con toda la información listo es lo que quería mostrarles nuevamente los invito a ingresar al simulador de etiquetado ingresen pueden ustedes guardar sus etiquetas pueden administrar las etiquetas con nombre por fechas pueden encontrar preguntas frecuentes hay información y seguramente vamos a ir alimentando la herramienta con más países bueno nos dice Ryan en el caso de prendas que son confeccionadas totalmente con hilo de algodón 100% importado nos consulta si es peruana ¿se considera tela peruana? esta pregunta ¿no? en ese caso y luego también nos hace otra pregunta en la cual detalla ¿la composición de cierre botones etcétera afecta el porcentaje de la composición? si es para México si es para México las prendas que tengan hilo de algodón importado debemos de ver qué tipo de producto en qué clasificación está si hay cuál es el tratamiento específico que se le da de acuerdo a los textos el TLC y si en todo caso no es ventajoso acceder a ese tratado de libre comercio podríamos probar con la alianza del pacífico ¿no? cuál es el tratamiento especial que se le da cuando los hilos son importados porque para algunas prendas los hilos deben ser nacionales de alguna de las partes que han suscrito al convenio para algunas prendas dependiendo de la partida arancelaria en este caso yo recomendaría a la empresa que por favor me escriba y me envíe la partida arancelaria para poder ver de acuerdo a la posición cuál es el tratamiento que se le da ¿no? Ryan nuevamente nos dice ¿cuáles son los laboratorios que pueden ellos consultar para ver las especificaciones de los insumos o prendas ¿no? en este caso de las herramientas que ya nos has venido mostrando no sé si podríamos hacer una simulación rápidamente o un recordatorio ah la composición de los cierres ¿no? la composición de cierres botones etcétera afecta el porcentaje de la composición no lo que son botones cierres no son las fibras son las fibras los hilos los laboratorios en los que pueden solicitar especificaciones de los de los insumos de las prendas o bueno las instrucciones correctas o verificar si es la fibra en la composición que le que ustedes creen o que les han dicho lo pueden hacer en en Senati por ejemplo en la Uni también está Quality Lab también está CertainTex está InterTex cualquiera de las dos de esos laboratorios pueden proporcionarles ese tipo de de testeos ¿no? dicen si es estrictamente necesario que la prenda pasen por pruebas de ensayo o solo es necesario si en el caso de una empresa lo solicita solo en el caso de que la empresa lo solicite para el armado del etiquetado es decir para la composición de fibras y las instrucciones de cuidado de conservación pueden hacerlo solo para verificar y es recomendable con un laboratorio no es obligatorio para el caso de Estados Unidos existen sus sí ahí sí vamos a tener algunas condiciones dependiendo del producto del usuario final sí va a ser necesario hacer los análisis en un laboratorio y en algunos casos incluso tiene que ser acreditado por un organismo de los Estados Unidos ¿cuáles son los errores más frecuentes en el etiquetado de prendas de bebés? para el caso de México es principalmente expresar las las fibras con el nombre genérico ¿no? porque a veces usan la palabra licra cuando no es el nombre genérico que se indica en la norma son las fibras cuando colocamos en mayúscula una una fibra sintética ¿no? que la norma dice que debe ser minúscula cuando no colocamos la declaración de responsabilidad ¿quién está importando? ¿quién está nacionalizando en México ese producto? o cuando por ejemplo en el caso de bebés cuando el fondo de la etiqueta no contrasta con la letra ¿no? y no se puede no se puede leer fácilmente las instrucciones es difícil es difícil la lectura no es muy legible entonces el fondo de la etiqueta más el color de la letra deben de contrastar y debe de poder leerse la información eso no se puede usar toda la información debe estar adherida cocida a la prenda o puede estar impresa también ese tipo de errores pueden ser causa de rechazo del producto en la cual nos indicaban cómo colocar las etiquetas de forma visible permanente en prendas de vestir de hilo delicadas o de bebé ¿no? en ese caso creo que no lo tocamos no está no es exigido se omite el que las etiquetas estén adheridas cocidas porque al ser delicadas precisamente puede dañar la prenda en medias de nylon en prendas muy pequeñas como por ejemplo los colets no es necesario que esté adherida a la prenda puede estar rotulado en un empaque en el cartón que sostenga los dos pares de media en el empaque exterior principal ¿no? sí no es necesario que se adhiera al producto puede ir en el empaque tenemos una última pregunta de Ryan nuevamente él nos dice que tiene un cliente potencial en Chile para exportar sábanas y le gustaría contar con una ayuda profesional en este caso consulta si es que hay una cartera de asesores que puedan recomendar sí claro que sí por favor póngase en contacto con nosotros he dejado mi correo sé que van a compartir la presentación el día de hoy podemos ponerse en contacto con podemos darle no solamente la información sino ponerlas en contacto con las personas que ustedes necesiten y es eso ¿no? siempre con el pueblo gobierno del Perú